El impacto y parte de estas imágenes que realmente sorprenden. Esto fue captado desde un avión cazahuracanes, así se le ha denominado. Y son imágenes del ojo del huracán Iota que fueron captadas ayer por la tarde. Usted puede observar en estas imágenes lo impresionante de cómo va evolucionando todo ese movimiento que ocurre dentro de un huracán. Esta aeronave logró entrar y colocarse justo en el ojo del huracán para que usted observe estas imágenes. Realmente increíble cómo se puede la fuerza de la naturaleza cobrar incluso hasta tantas, arrasar con tanto en la tierra y cómo se va formando en el cielo. Usted puede observar toda esta fuerza atmosférica que viene a componerse, cargada de lluvias, incluso de fuertes vientos, que cómo se va direccionando. Y recordemos que también, dependiendo de la dirección del viento, irá cobrando también una distancia distinta, una velocidad distinta en cualquier momento. Y esto va degradándose poco a poco. Como ya lo hemos informado, este huracán ya es categoría uno. Afortunadamente está debilitándose. Ojalá que lo haga de manera más rápida para que no cause tantos estragos, como usted ha visto en algunos momentos. Pues estas son imágenes impresionantes que le estamos brindando acerca de lo que fue captado precisamente por esta aeronave increíble. Esto fue justo ayer en donde podíamos ver cómo estaba trasladando también esta información por estas imágenes captadas desde el ojo del huracán Iota, que ahora, por supuesto, se la estamos compartiendo a usted. Vamos ahora con Vinicio Fuentes, que nos tiene más información. Gracias.